¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está? Lo busco en la silla o en el sofá A él le gusta andar por la ciudad ¿Dónde está? A él lo puede ser hallar Es mi mejor amigo Mustafa Debajo de la cama no lo encuentro En el carro yo miro y el gato no está adentro Lo busco en el artín y solo hay vento ¿Dónde está? A él le gusta ser hallar Es mi mejor amigo Mustafa Es mi gato y por la calle suele andar Con Renato, otro gato con quien le gusta andar Es un vato y a él le gusta pasar ¿Dónde está? A él lo puede ser hallar Es mi mejor amigo Mustafa Es mi gato y por la calle suele andar Con Renato, otro gato con quien le gusta andar Es un vato y a él le gusta pasar Pero ¿Dónde está? A él lo puede ser hallar Es mi mejor amigo Mustafa Detrás de la ventana no se esconde En qué lugar buscarla ya no sé dónde Y cuando lo llamo a mí no me responde Porque está allá En la casa de su amigo Y volverá mañana, ojalá 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 Y volverá mañana, ojalá